El Hostal Don Reymundo ofrece alojamiento en el centro de Tacna, en el establecimiento hay conexión wifi gratuita, las habitaciones están equipadas con televisión portable y baño privado con ducha. El Hostal Don Reymundo alberga recepción 24 horas. Se ofrece un servicio gratuito de traslado desde el aeropuerto, bajo petición. El albergue se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto Sirian y Santa Rosa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com